Allen Hanson del Patio, jugador de los Toros y una vez más vistiendo ARD de República Dominicana en el pecho. Cuéntanos qué se siente una vez más vestir el uniforme dominicano. No, dándole la gracia a Dios por la oportunidad y, sabe, un orgullo siempre uno representar a su país y dar lo mejor de uno y 100% en el terreno. Físicamente, Allen, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo está la salud con miras a este preolímpico? ¿Cómo te digo? Siempre preparado porque siempre vivimos entrenando, siempre vivimos calentando el cuerpo, siempre estamos enfocados en una meta, ¿sabes? Y siempre listos para la oportunidad. Un reto difícil conseguir, es un solo boleto que se va a dar en este preolímpico para avanzar a los Juegos Olímpicos. ¿Saben ustedes el reto que tiene tan importante para el país? Sí, es un reto, pero, ¿cómo te digo? Nosotros como país, puede ser que nosotros lo sintamos como que no es un reto, porque nosotros sabemos lo que es batallar y sabemos lo que es jugar pelota. Y si damos todito un 100% en el terreno, nosotros lo tenemos, es el boleto. ¿Cómo ves el equipo? ¿Cómo tú ves con los jugadores que ya están reportados? ¿Tú crees que el material es lo suficientemente bueno para conseguir ese boleto? Oh, pero imagínate, todos estos muchachos, aparte de los jóvenes y los más veteranos de la liga, y estamos todos aquí hoy en primer día de práctica y vi una buena armonía y veo que hay mucho material para lograr lo que vamos a buscar. Hablando un poquito de los toros, en la temporada pasada el equipo no pudo avanzar a la final. Me imagino que al igual que en el 2019, cuando el equipo se cayó en la final ante las estrellas, uno toma muchas cosas para tratar de cambiar en la temporada siguiente. Sí, claro, pero como te digo, nosotros como jugadores y mala franquicia que tenemos ahora mismo en los últimos años, somos de las más competitivas en el torneo, somos los que tenemos ahora mismo, como decimos, la pan para prendida. Nosotros con el material que tenemos, nosotros mantenemos enfoque y vamos a ganar muchos campeonatos. De hecho, ahora que tú mencionas eso, en los últimos tres años, los toros es el equipo más ganador de la liga. ¿Cuál ha sido la clave para ese cambio de cultura, quizás se le puede llamar así en la clubhouse? La clave para mí ha sido la armonía, ¿sabes? Todo trabajar en conjunto, siendo la gerencia, siendo los jugadores, siendo hasta lo mismo el terreno, todo, todo, ¿sabes? Nos estamos llevando como una familia y cuando eso pasa en una organización, la cosa, todo fluye como debe de ser, ¿sabes? Y todo lo que trae eso es victoria y ganar el campeonato. ¿Algo que le quiere decir a la fanaticada de tu pueblo, de la romana? No, que nosotros vamos a dar al 100% siempre y que nosotros, Sector Olivo, lo vamos a mantener encendido todo el tiempo y que nosotros vamos a dar siempre lo mejor de cada uno en el terreno.